Rincón alegre Aquí en el Plata, gente, las mariposas de mi tierra paraguaya Lucen su don aire sin par, en ti Rincón guaraní En ti se escucha el cantar de la patria amada En ti se aprende a olvidar penas y dolores En ti renace la paz de los corazones En ti Rincón guaraní y en el Paraguay Las tradiciones de mi tierra paraguaya Aquí se cultiva con fe el arte de un pueblo viril Y es el estirico invitante de la raza Y aunque lejana ella esté, nunca podrá ya morir En ti se escucha el cantar de la patria amada En ti se aprende a olvidar penas y dolores En ti renace la paz de los corazones En ti Rincón guaraní y del Paraguay